Con el fin de precautelar la salud de la población potosina, la policía se dirige a diferentes puntos de la ciudad para hacer cumplir las normativas establecidas por la cuarentena. Estamos utilizando todo nuestro parque automotor, nuestras motocicletas, estamos coadyuvados también con la alcaldía municipal con movilidades y motocicletas también para que nos puedan coadyuvar en esta actividad que es de todos y obviamente que tiene el propósito de precautelar la salud de la población. Obviamente esto va a ser de acuerdo a lo que dice el plan también, empezamos a las 5 de la tarde el control y se prolonga en forma sostenida hasta las 5 de la mañana. Sí, necesariamente, no es por las indicaciones del médico, no todos los que tienen algún síntoma de desfriado obviamente están obligados a utilizar el barbijo correspondiente, pero si no tienen estas características, estas molestias de desfrio pueden estar también sin esta protección. Debemos entender que nosotros estamos en un carácter preventivo nada más, en nuestra ciudad no existe esta infección o este virus, por lo tanto es para preservar nuestra salud. Bueno, la disposición legal indica que van a ser arrestadas durante 8 horas y obviamente van a responder también a una sanción pecuniaria. De todas maneras, la intención no es esa, el de sancionar, sino el de persuadir, el de concientizar a la población de que cumpla con este propósito de precautelar por su propia seguridad. Bueno, se les está otorgando barbijos en lo que corresponde, en puntos donde la actividad va a ser más de cerca con algunos turistas, por ejemplo, en los centros de ingreso a nuestra ciudad, también a los bomberos se les va a dotar de guantes y todo ello, porque ellos son los que llegan primero a algún lugar del lecho. En consecuencia, eso es todo. Si usted puede ver, allá también tenemos funcionarios policiales con algún equipamiento para poder preguntenerlo.